Llegan esos días que esperabas Lo que te está dando vueltas Lo pudes tener ya Hot Sale, celos, apasauris, ropa, juegos, viajes Lo pensás pero a veces colgadas Muebles, hogar, deco, hasta beauty Son tres días, entra a Hot Sale Todo vas a encontrar Este Hot Sale nadie cuela 30 de mayo al 1 de junio Que no te quede nada dando vueltas Entra a hotsale.com.ar ¡Gracias!